No deberías creerlo. No parece superpoderoso. Escucha, yo lo digo. Es el jefe del universo. La profecía dice que el líder del universo debe tener pies rosados. Tus pies son rosados, ¿verdad? ¿Si son rosados mis pies? Sí, amigo. Anda, muéstranos tus pies. Sí, claro. Son muy rosados. Los dos son muy rosados. No estoy muy convencido. ¡Muéstranos tus pies! ¡Muéstralos!